Macabro crimen en Hotel de Bogotá, hallan cuerpo de mujer con una bolsa en la cabeza. Según informaron las autoridades, se desconoce el paradero del hombre que entró con ella al lugar. Un lamentable hecho se registró en el sur de Bogotá, específicamente en el Hotel El Encanto, ubicado en la carrera 86'38, Barrio Caldas, esto en la localidad de Kennedy, pues las autoridades encontraron a una mujer muerta. Tras el llamado de una de las trabajadoras del lugar, hallaron el cuerpo de dicha mujer con una bolsa en la cabeza y signos de asfixia. La víctima tenía entre 25 y 28 años de edad y había entrado al sitio en horas de la madrugada con un hombre, de quien se desconoce el paradero y es el principal sospechoso del asesinato. La pareja se estaba quedando en la habitación 208, lugar donde fue hallada sin vida la mujer. Se presenta el homicidio dentro del hospedaje La Perla del Encanto, una femenina la cual tiene una bolsa en la cabeza. Señalaron las autoridades quienes también informaron que, al parecer, el asesinato ocurrió el pasado domingo 29 de octubre sobre el mediodía. Por otro lado, testigos informaron que la mujer sería una trabajadora sexual venezolana. Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para esclarecer los hechos y encontrar al culpable.